hola amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva aventura en esta ocasión les voy a llevar a dar un bonito recorrido mira por el bus turístico de acá de la ciudad de zaragoza españa una nueva manera de conocer y descubrir la bella y hermosa ciudad de zaragoza para quienes no me conocen mi nombre es nervo carrera y te invito si por si acaso no estás suscrito a mi canal que lo hagas ya al hacerlo activar la campanita en todas las notificaciones también me puedes seguir en las redes sociales y sin más preámbulo comenzamos este recorrido acompáñenme y bueno pues ya vamos a hacer el ingreso hola buenos días no tenemos para enseñar vale muchas gracias vale muy gentil gracias bueno pues si vamos ya subiendo a la segunda planta de este bonito bus bus turístico bueno y comenzamos ya el recorrido a bordo del bus turístico de zaragoza esto va a ser una experiencia pues diferente de conocer y descubrir el atractivo turístico que tiene esta ciudad para ofrecer al turista sea turista nacional o extranjero y 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 ahora mismo estamos pasando a la altura del parque Pignatelli y 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 conforme avanzamos por el recorrido aquí a mano izquierda tenemos el parque grande que que por cierto tengo un vídeo sobre el parque grande o el central park de zaragoza por aquí te dejaré en la pestaña el enlace para que lo puedas ver si es que lo quieres ver y 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 ahora vamos pasando a la altura de la puerta del carmen mira aquí podemos ver año 1808 año 2008 y y continuamos amigos continuamos con el recorrido y y aquí podemos apreciar un bonito edificio bastante llamativo mira y 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 Vemos el Palacio de la Aljafería, que próximamente estaré haciendo un vídeo de este palacio. Un palacio muy atractivo y muy llamativo. Ahora mismo funcionan las cortes de Aragón en el interior. Allá al fondo podemos también ver un edificio muy alto que está en construcciones. Según información, sé que ese edificio va a ser uno de los más altos de acá de la comunidad autónoma de Aragón. Continuamos y ahí podemos apreciar allá a la izquierda la estación intermodal, ya que ahí funciona la estación de los trenes, del tren de alta velocidad y también la estación de autobuses. Para situarnos estamos a la altura del barrio de la Almozara. Y bueno, ahora vamos ya a hacer el ingreso al puente del tercer milenio. Esto es lo que marca ya este sector, marca la modernidad acá en la ciudad de Zaragoza. Miren. Y a la izquierda, el Parque del Agua. Podemos apreciar también una imponente y monumental torre. Esta es la Torre del Agua. Y a la derecha, el Palacio de Congresos. Y así continuamos el recorrido por los distintos sectores de acá de la ciudad. Aquí mira, podemos ver el edificio que es en forma de cesta. Que por cierto, tengo un vídeo de acá de la Expo Zaragoza 2008, que te dejaré por aquí el enlace para que, si gustas, pues lo puedes ver. Estamos recorriendo el interior de la Expo Zaragoza, el recinto de la Expo Zaragoza, donde que en aquel entonces, en el 2008, se dio la cita de la exposición del agua. A la derecha podemos ver el caudaloso río Ebro y desde aquí al fondo ya se ve la iglesia o basílica o catedral del Pilar. En esta parte de acá queda el acuario, el acuario de la ciudad de Zaragoza. Les recuerdo que este acuario es acuario pluvial. Y bueno, ya vamos dejando atrás lo que es el recinto de la Expo. Mira, continuando con el recorrido, ahí podemos ver a nuestra derecha, mira, esto es la Pasarela del Voluntariado. Y bueno, continuando el recorrido, vamos a llegar, mira, a las murallas romanas. Ahí vemos la oficina de turismo también. Y bueno, tengo un vídeo sobre esto del casco histórico de Zaragoza. Igual te lo voy a dejar aquí, el enlace, para que lo puedas ver. Y ahora vamos ya llegando a lo que es la Plaza del Pilar y la parte trasera, diríamos así, mira. De la Basílica del Pilar, mira. ¡Qué imponente! ¡Qué imponente! Esta parte de aquí es el edificio del ayuntamiento de la ciudad. Y el siguiente edificio, mira, este, este edificio es el edificio de la Lonja. Y continuando con el recorrido, vamos a llegar al Balcón de San Lázaro y al Puente de Piedra. En esta parte de acá es el Balcón de San Lázaro. Y ahora vamos a ingresar al Puente de Piedra. Este puente es milenario, ¿eh? Y uno de los atractivos turísticos, quizás el más llamativo de acá de la ciudad. Y desde aquí, mira, podemos apreciar la Basílica del Pilar. Y mira, el río Ebro. Podéis ver al fondo, miren. También desde aquí son espectaculares las puestas de sol. Así que cuando visites Zaragoza, te recomiendo que vengas a visitar este puente. Y desde aquí, mira, tienes esta bonita panorámica de la Basílica del Río y también las puestas del sol. Pero mejor de, mejor río abajo, arriba, arriba. Pues esto, amigos. Este recorrido que les he llevado a bordo del bus turístico de acá, de la ciudad de Zaragoza, España. Y bueno, pues ya, ahora vamos ya de regreso. Muchísimas gracias, miren. Bueno, espero que hayan disfrutado. ¿Puedes pasar por esta parte de aquí? Vale, vale. Y así estoy dando ya por concluido este bonito recorrido que les he llevado a bordo del bus turístico de acá, de la bella ciudad de Zaragoza, España. Mira, podéis apreciar. Por aquí hay también más turistas que van a hacer el ingreso, ya que el bus sigue recorriendo. Lo podéis consultar, los horarios y también comprar los tickets en las varias oficinas de turismo que hay acá en la ciudad. O también lo puedes hacer, como yo lo he hecho, comprando a través de la página web de la oficina de turismo de Zaragoza. Muchísimas gracias, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Y si te gusta, pues ya sabes, regálame un like, comenta y suscríbete a mi canal. Y bueno, amigos, me despido de ustedes. No sin antes decirte, pórtese bien y que sean muy felices. Adiós. Adiós.